Y obviamente esto se supone que es una cadena, ¿no? Sin presupuesto a nivel nacional, las provincias pierden. Y si las provincias pierden, ¿qué pasa con cada una de las comunas? Es por eso que vamos a dialogar en estos momentos con Lucas Larrarte, Intendente de San Salvador y también Presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas. Larrarte, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por este contacto con Ahora. Gracias a ustedes, muy buen mediodía para todos ahí y un saludo para todos los televidentes. Bueno, los gobernadores en el día de ayer se reunieron con el presidente, le expresaron su preocupación, dijeron, bueno, todo lo que pierden o lo que dejan de hacer para el año próximo o sin contar con la aprobación del presupuesto 2022. Ustedes, si se tienen que reunir con el gobernador, ¿qué le dicen al respecto? Bueno, nosotros estamos a la expectativa de los acontecimientos de estos últimos días. Por supuesto que, como recién señalaba nuestro gobernador, con muy buen criterio equilibrino, esto es una cadena, también lo decían ustedes, en la que, así como faltan recursos o obras a ejecutar dentro de la provincia, también va a suceder lo propio en cada uno de los municipios que la integran, porque el asiento territorial de esas obras y los recursos se vuelcan a favor de la gente que habita en cada uno de los municipios, de las comunas o en un territorio rural de nuestra provincia, que tiene una conformación muy amplia. Así que, es un tema de nuestra preocupación, lo estamos siguiendo de cerca y vamos a ver cómo impacta el presupuesto, bien lo señalaba, es una estimación de los ingresos y de los gastos que se van a realizar para ejecutar políticas que mejoren la calidad de vida de la gente, políticas de infraestructura, programas de desarrollo social, programas sanitarios, educativos, en fin. Todo un cúmulo de cosas que se estiman, se van a suceder dentro del transcurso de un año y esas estimaciones pueden ser, a criterio de cada uno de los que tenga que opinar y debatir respecto a un presupuesto, acertadas o desacertadas. Y es el tiempo el que demuestra quién tiene la razón. Y el tiempo también brinda la posibilidad de, en el caso de que haya desacierto en alguna de las estimaciones, herramientas para hacer sus correcciones, que son las modificaciones o las adecuaciones presupuestarias. Así que vemos en todo esto que ha estado sucediendo una maniobra de carácter político que tiende a horadar, a desgastar al gobierno nacional y por consecuencia también a los gobiernos provinciales y comunales, a quienes probablemente no han dimensionado a aquellos que votaron en contra que llegaría a las consecuencias, pero que necesariamente van a llegar. Lo que a uno le llama la atención es que, digamos, la oposición no vota este presupuesto, que está en su derecho, obviamente, de hacerlo. Ahora, los intendentes, por ejemplo, que no son del signo, en este caso, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, también van a tener las mismas consecuencias negativas, uno lo supone. Absolutamente. Mire, cuando uno confecciona el presupuesto en cada municipio, tiene en cuenta los parámetros que ofrece el Ministerio de Economía Nacional y Provincial en cuanto a lo que hace a la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales. Los egresos o gastos que tienen por coparticipación estas jurisdicciones son los ingresos nuestros por esos rubros. Y al mismo tiempo, la estimación del plan de obras que uno hace siempre incluye alguna obra que va a financiar directamente el gobierno nacional o provincial o indirectamente a través de algunos de los organismos que tienen ambas jurisdicciones. Así que seguramente a más de un municipio o a casi todos les va a pasar esto de que tendrá que estar a la expectativa de qué es lo que pasa con aquella obra que tenía incluida en su presupuesto con financiamiento de estas jurisdicciones o qué va a pasar con el comportamiento de los recursos provenientes de la coparticipación del orden nacional o provincial. Larrarte, un poco para que sea ejemplo, digamos, que la gente lo pueda entender mejor o que todos nosotros lo podamos entender mejor. Usted hablaba recién de, se pueden ver afectadas obras, pero también se pueden ver afectados, por ejemplo, planes sociales. En concretamente la comuna de San Salvador, ¿ustedes han hecho un relevamiento de cómo podría llegar a afectarlos, en este caso, la no aprobación del presupuesto? No nos queremos apresurar porque estamos viendo, te decía al principio, los acontecimientos de estos últimos días y la expectativa de tener una posición seria y responsable que recapacite sobre este error que ha cometido y que le brinde al gobierno nacional la herramienta que se necesita para llevar adelante la administración y la gestión del Estado. Cuando uno hace la estimación de los gastos que va a realizar para confeccionar el presupuesto municipal, por supuesto, que tiene en cuenta aquellas políticas que va a desarrollar durante el año para todos los rubros que comprende la administración municipal, tanto para obras públicas, para servicios públicos, pero también para la asistencia y la ayuda social, para las cuestiones educativas que se desarrollan a través de talleres municipales, para la cultura, para el deporte, para todo aquello, para la salud y la atención primaria a la salud, que es todo lo que un municipio tiene a cargo, que está compuesto por diversos rubros. Bueno, el desarrollo de políticas requiere de financiamiento. Ese financiamiento se distribuye entre los recursos propios que puede regalar el municipio a través de las tasas locales por la coparticipación de los impuestos provinciales y por la coparticipación de los impuestos nacionales. Bueno, son estos rubros, los últimos que estoy mencionando, los que se van a ver afectuados en Menguados y, consecuentemente, vamos a tener que repensar esas políticas si es que no se repiensa el tema del presupuesto. La RAR de 30 segundos nada más. ¿Un presupuesto reconducido también los afecta? ¿También, digamos, tiene consecuencias en este sentido? Sí, sin lugar a dudas, porque se va a ejecutar el plan que se había diseñado para el año anterior sin tener en cuenta los acontecimientos y la realidad en la que estamos de muerte y cuáles son los problemas actuales que hay que resolver con las políticas públicas. Entonces, lo que uno pretende es, más allá del acierto o desacierto en las partidas, las asignaciones presupuestarias que tengan, que eso es una cuestión política, que termine evaluando la gente al final de cada mandato porque la gente es la que está conforme o disconforme con lo que hace una gestión de gobierno. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, para nosotros es fundamental contar con la herramienta y con la certeza de que los recursos van a estar llegando. No tener esa certeza y no tener esa herramienta nos va a generar dificultad. Lucas Larrarte, Intendente de San Salvador, Presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas, muchísimas gracias por este diálogo con Ahora. Gracias a ustedes, buen día. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!